Los estados financieros. Los estados financieros son informes que presentan las compañías para dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios que se presentan en una fecha o periodo determinado, ya sea para información interna o externa, donde se plasman la información arrojada por el proceso contable de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Inicialmente, todas las empresas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad están en la obligación de elaborar cinco estados considerados básicos. La compañía puede elaborar infinidad de estados financieros de acuerdo con las necesidades planteadas. En Colombia, el Decreto 2649 de 1993, en su artículo 22, ha establecido claramente cuáles son los estados financieros básicos. Son estados financieros básicos. El balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo.